¡Suscríbete al canal! ¡Gaming! Vale, ¿y el nombre del jugador? Pues, Julio Julio Vamos a ver, soy... No, quiero ser un hombre Vale, a ver, vamos a ver el pelo ¡Quiero ser así! ¡Me da igual que no me parezca! ¡Me da igual! A ver, continuar Vale, soporte Apoyo a una empresa joven, compre el juego, vale Eh, a ver, había aquí un easter egg, me dijeron No, vale, chicos, pues vamos a crear un juego A ver, un momento, he puesto la cámara arriba a la izquierda Para que podáis ver lo de los fans y todo eso Vale, a ver, tutorial, nada, yo esto ya me lo sé Eh, juego uno Vamos a llamarlo... Vamos a crear El hotlife, venga Espérate, bueno, primero vamos a ver Los temas que tenemos Vida, cárcel Ley, piratas ¿Piratas? Roll En el PC Vale, pues nos vamos a crear Piratas del Caribe, me da igual que no sea de roll Piratas del Caribe Siguiente Gráficos 2D Comenzar desarrollo Ya veis, cuesta desarrollo en un juego El desarrollo en un juego De vez en el set de pasada Vale, ya me lo sé todo esto Vale, pues ahora hay que darle un valor a cada uno Por ejemplo, queremos que el juego tenga motor Pero, sin embargo, un RPG tiene que tener La jugabilidad, no tiene que ser tan segura Pero las historias de misiones sí Vamos a darle bastante al motor La jugabilidad vamos a dejarla por aquí Y así, perfecto Vale El desarrollo del juego acaba de empezar Mientras desarrolle el juego Generará puntos De juego Que podrás ver burbujeando Los puntos de juego Están divididos en puntos de diseño Y puntos de tecnología Cuanto más puntos ganan Es mejor será el juego De vez en cuando Generarse algunos puntos de errores Estos puntos probablemente Te hagan ganar menos experiencia Los errores deben ser arreglados Antes de lanzar el juego E incrementa el costo Y tiempo de desarrollo Los errores Ahora cuando termine de producirse El juego Se van quitando solo No os preocupéis Vamos a ver Diseño de nivel Tiene que ser bueno La IA de un RPG No tiene que ser lo mejor Y los diálogos pues también A ver Vale, vale La tecnología sube Podemos irte bloqueando cosas Conforme avanza el juego Y bueno Durante el desarrollo Puedes elegir características Adicionales para tu juego Por ahora solo puedes elegir sonidos básicos Pero tus opciones aumentan rápidamente Elegir opciones adicionales También suele hacer que el juego sea mejor Pero también incrementa el costo También verás El tipo de gráficos elegidos Cuando definas el juego Esto es solo para recordarte tu elección No puedes cambiar los gráficos En mitad del juego Vale chicos Aquí veis Tenemos esto Y vamos a darle sonido Importante Gráfico Importante Diseño de mundo No tenemos que ser lo mejor Y veis La tercera fase De desarrollo Y luego Nos dan una tonta media Del juego Vale, terminado Lo veis Ya hemos terminado El desarrollo del primer juego Vale Y ahora hay que esperar A que se vayan quitando los errores Y a lo mejor nos dan Un punto de diseño más O de tecnología Ya os digo Los errores se han quitado Solo vamos a ver Si nos dan algún punto más Porque suelen darlo Vale Uno más de diseño Terminado Vale Pues ya hemos terminado El primer juego Piratas del Caribe El desarrollo de tu juego Terminado Mientras desarrollas Juegos ganas experiencia Mejora Tres aileas Cuando el desarrollo Este completo Se te presentará un resumen Con la experiencia ganada Vale Lo veis Vale Ahí tenemos las habilidades Lanzar juego Vale A ver Ahora vienen las críticas Que esto es lo importante Uh, me da miedo Es que el primer juego A ver Vamos a ver Bueno Un 6 No está mal la verdad Para ser el primer juego Se queda un poco corto Y muestra potencial A ver Y Peculiar pero bueno Vale Bien Pues eso es bueno Que te saquen un 6 y media Bueno Vale Pues ahora mira Ahora nos vamos a ir a Mayor Z de Gaming Un recién llegado a la industria De videojuegos Se acaba de lanzar Su primer juego Mayor Z de Gaming El juego recibe críticas Muy favorables Con un comienzo tan bueno Mayor Z de Gaming Ganará seguidores rápidamente Vale chicos Pues ahora vamos aquí A ver Generar reporte de juego Y cogemos Seleccionar Entonces ahora Con el reporte de juego Lo que haremos será Eh Piratas del Caribe Vale lo veis Aquí sale la venta del juego El juego va vendiendo por semanas Piratas del Caribe Ha tenido tanto éxito Que ahora tenemos 12 fans Uoh Partijar Eh ha vendido mucho el juego En realidad Vale cuando se termina El reporte de juego Mira Nuestro análisis Por lanzamiento Piratas y Roll Es una combinación buena Diseño de nivel Parece ser importante Para este tipo de juegos Diseño de nivel Importante para los de Roll Bueno Bueno Da igual Vale chicos Pues a ver Aquí lo tenéis Como van subiendo Las ventas por semana Y la verdad es que Hemos ganado más De lo que empezamos O sea que está bien Vale A ver Vamos a esperar A ver que nos dan Y bueno Vamos a empezar Un nuevo Vamos a investigar La investigación es importante Tal tal Vale La investigación Vamos a ver Un nuevo tema Que va a ser Alienígenas Alienígenas me gusta Inicia la investigación Ahora nuestro personaje Va a investigar El género Alienígenas Y ya vamos a poder Hacer juegos con eso Esperate El Caribe ha lanzado Un récord de ventas En la compañía Con más de 10.000 Unidades vendidas Esta es una marca importante En la historia De Mayor Z de Gaming Si es que me tiene aquí Mayor Z de currando Como Has investigado Alienígenas Crear un nuevo juego Escoger tema Alienígenas Elegir género Aventura Coger plataforma La G64 Viva Viva A quitarse el copyright Y el juego va a llamarse ET ET Si ET Por que no ET Yo lo veo A la mierda Atari ET 30k Puesta hacerlo Vamos a hacer Basado en texto Vale Vamos a probar Basado en texto Basado en texto Solo juego que A ver O sea Vale Jugabilidad importante Motor no tanto Y turn emisiones no tanto Pirata del caribe Ya no está en el mercado Ha vendido 10.941 unidades Y genera 76.000 millones En ventas Bien 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 A ver Diseño de nivel No Inteligencia artificial Sí Diálogos No Vale No sé yo lo bien Que puede dar este juego Gráfico Sí Sonido Sí Diseño del mundo No Vale Los estudios de mercado Sugieren que No es una copia La Gomodore Vale Vale A ver La Gomodore Viva el copy Tío Vale Vamos a esperar A que se guiden los bugs A ver si notan Un punto más de diseño Perfecto ¿Alguno más? Un bug más Ahora lo quitamos Venga otro puntito De tecnología de diseño Venga un puntito más ¡Dámelo! Bueno pues nada Terminar Terminamos el diseño del juego Y vamos a lanzar el juego Ahora Vale Lanzar juego Vamos a lanzarlo Tenemos 45 bugs Con este mensual Ha llegado a las primeras Críticas de ET Vamos a ver si hice Buah Esto va a ser una tanga Los hemos visto mejores Tiene sus momentos Una pérdida de tiempo Dios Que mal Tío Muy mal Vamos a generar un reporte Del juego Como siempre ET A ver si vende Y me da por lo menos Para tener los pagos Que me ha hecho Según los rumores La compañía japonesa Ninvento Planea lanzar su próxima Consuela casera Ninvento es conocida Por el exitoso arcade Dinky King Lol En serio Vale Vale No Not bad Vamos a seguir por aquí Vale Parece que sí que me va a dar Ventas La verdad Investigación Vale Nuestro análisis Por lanzamiento De alienígenas y aventuras De acuerdo El diseño de nivel Parece no ser muy importante Vale A ver Pues vamos a investigar algo ¿Vale? Nuevo tema Viejo Viejo este bien Esto me gusta Para hacer un juego Vamos a ver Que esto se cargue Hacemos la investigación Y vamos a crear El Red de la Redemption Joder ¿Por qué no? El Red de la Redemption Así me tiré con éxito El tema viejo este Vamos a crear un nuevo juego A ver Reat Reat Redemption Creo que se escribe así No me acuerdo Viejo este Bueno Diría que es de De roll Diría yo Para el PC Siguiente Gráficos 2 De versión 1 Y vamos a ver Que tal sale esto La verdad Puede salir bien O puede salir fatal Jugabilidad Bueno Motor Historia de misiones Vale Os acordáis Los diseños de nivel Parecían ser importantes En estos juegos O sea que Hay que darle ahora Diseño de nivel Ah vale Está ganando muchos puntos Hoy ni invento Confirmar los rumores Se ha anunciado la TES No la NES La TES Vale 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 esto básicamente Te explica Mira lo veis Diseño de nivel Importante La IA y los diálogos También pero El diseño de nivel Vale vamos a dejarlo así Vale veis Va generando puntos De diseño y tecnología Este ha vendido Bueno No ha vendido Prácticamente Nada O sea Comparado con el otro Vamos a ver Gráficos Diseño de mundo Importante creo que había dicho Sonido también Gráfico va Lo bajamos Y bueno Ahora cuando se termine El juego Mira lo veis Seis bugs Ahora habrá que limpiarlos Y vale Ha generado bastantes puntos De tecnología Me gusta Para julio Ah bueno Esto es de los clavos Del juego De comprarlo Vale En serio Ah Bien Vale vamos a ver Por favor Vale termina El nuevo récord En tecnología Lanzar Lanzar Vamos a lanzar El juego Venga Crea una buena combinación De juego De género Y tema Vamos a ver Que lanzar El juego Ha llegado Las primeras críticas De Red Dead Redemption Vamos a ver Vamos a ver Chicos No por favor Necesito una buena nota Tío Si no No voy a vender Nada Dios Joder Nada Generar reporte El juego Es lo que hay que hacer Seleccionar Vale Pues nada No pasa nada Hombre Ahora vamos a ver Lo que vende La verdad Siempre que venda bien Puede incluso salir Mira va Este está vendiendo No creáis que no Hola Acabo de terminar Retra de Redemption Estoy en el departamento De contratación Y podríamos usar La habilidad Como la tuya Si veis esto En efecto Hábelo saber Y veré Si tengo trabajo Para usted Se han desbloqueado Los contratos Hostia Vale Ahora empezamos Con los contratos Vale Esto está vendiendo Eh Puede llegar incluso Nuestra vez Es por lanzamiento De red de Redemption Viejo Estirro Una movilización Muy buena Diálogo Parece ser muy importante Para este tipo de juegos Diseño del mundo Parece ser muy importante Para este tipo de juegos Trataforma Buena Vale Vamos a hacer un nuevo juego No Más bien Vamos a investigar Vamos Hombre el lobo Mira Vale Bien Unidades Mirad lo que está vendiendo Por aquí Y a ver Cómo va la cosa Cuánto tiempo llevamos 11 minutos Seguimos para adelante Hoy fue lanzada TEST Vale Ahora vamos a sacar Un juego para la TEST Vale Vale 8K 8000 copias del juego No está nada mal La verdad Vendió bien Por lo menos He recuperado Has investigado Un éxito Hombre el lobo Vale Pues vamos a investigar Otra cosa Otro tema Nuevo tema Negocios No, no, no Vale, vale Lo tengo Mascota virtual Vamos a hacer El Nintendogs Hay que inspirarse En juegos reales La verdad Yo lo hago Y es No está nada mal 70K 70.000 de dinero Que tenemos Retardamento Y ya está en Mercado Unido 9.000 unidades Ya ha generado 63.000 en mentas Así me tío Necesito un nuevo tema Mascota virtual Vale Que es un nuevo juego No, vamos a hacer Hacer un contrato Mira, vale Los contratos son para ganar dinero Básicamente Vamos a arriesgar No, 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 no A ver, a ver Hostia, hostia Mira esto Eh, no No Vale, no No hay ninguno Que podemos hacer bien ahora Porque todos nos arriesgamos A que nos salga mal Escoge el tema Mascota virtual Elegir género simulación Escoge plataforma Ah, no tengo para pagar la licencia Vamos a ver El lago modore Y a ver Nintendogs A ver Joder A ver Nintendogs Siguiente Sí Comenzar desarrollo Vamos a ver Que tal sale esto Pues a ver si sale bien Yo lo haría en la Nintendo Pero no tengo lo que hace falta Para pagar la licencia Historia de misiones Cero O sea Pero historia de misiones Cero Vamos a ver Tecnología Se me queda pensando Ahí el tío Jugabilidad Vale Historia de misiones Diseño de nivel Diálogo cero Inteligencia artificial Arriba Y diseño de nivel Incluso un poco más bajo Playa es buena aquí Vale Gráficos Diseño de mundo Y sonido Vale Vale Bueno, no parece que va a ser un mal juego La verdad Ha salido con Con, bueno 10 puntos de diseño 11 tecnología No es tan malo en verdad Vamos a esperar a ver si nos da un puntito más Mira tecnología Tecnología Vale Terminal No está mal No está mal la verdad Nuevo récord aquí Hemos subido el nivel Mira, estamos subiendo el nivel en todo Perfecto Vamos a lanzar el juego Venga Me arriesgo Tengo 11k Si este juego va mal Hostia, 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 hostia 7 Oh yeah Oh yeah 5 Venga Que te follen 6 Y un 6 Vale, vale Está bien, está bien Con esto por lo menos vamos a vender bastante Y encima vamos a conseguir más fans Lo que es todavía mejor Mira, mira Esto lo está vendiendo solo en la primera semana Vale, vale Hostia ¿Sabes? Poquito Hostia, menos mal, eh Si este juego no vendía me quedaba en la puta bancarrota Vale Hostia, ya ha vendido más que el Rata Redemption, tío En tres semanas Vale 14.000 Oh, sube 100.000 Tengo 100.000 Podría pagar A Nintendo Y poder usar la consola Y entonces podría marcar un buen juego Pero es arriesgarse mucho Porque tengo poco dinero Yo creo que La nueva consola TES Es un Es que es impresionante La cifra Joder Es que quiero A ver Vale Mmm Que era el nuevo juego A ver No, vamos a Primero vamos a generar el reporte del juego Y Vale Vamos a esperar a que lo reporte Porque mientras tanto no puedo hacer nada Y ha vendido 17.000 el juego No está nada mal en verdad, eh Nuestros amigos Dicen Mascota virtual Simulaciones Diseño del mundo Parece no ser muy importante Pero Vale Y a ver Vamos a ver si ahora podemos investigar Nuestro motor del juego O sea, y ahora lo que vamos a hacer es Por dinero Crear nuestros motores Nintendo Vale 17.000 unidades Ahora Nuestros motores de juego son como A ver Podemos cogerle lo que queramos Y directamente sin tener que coger opciones Ya podemos usar eso Vamos a ver Se crea esto Ahora has investigado el motor de juego personal Ahora puedes crear nuestros motores de juego Tutoriales del juego Sonido mono Uh, bien, bien, bien Crear nuevo motor propio Gáfico doté Historia lineal Guardar partida Lo vamos a llamar Mayor Mayorcete Versión Espérate Mayorcete V1 Versión 1 Crear motor Vale Ahora te has creado tu primer motor de juego Vale Eh, soy gilipollas Cuanto puto dinero me acabo de gastar en esto No me he dado cuenta de lo que he costado hacerlo Mierda Vamos a crear un nuevo juego Anda Elegir motor Coger tema Hombre globo Elegir género Acción Escoger plataforma Roll Hombre globo roll Y... No sé Eh... Wolf Machine Por ejemplo No lo sé Hostia Es que... Su cuenta bacana está en números rojos Vale Si... Si bajo de 50.000 Me voy a la mierda Básicamente, chicos Hay que arriesgarse Hay que arriesgarse Por favor O sea, hay que arriesgarse Si no La vamos a liar Este juego tiene que ser Lo mejor Que sepáis que yo he tenido mi empresa Y la he llevado ¿Ya está? Soy gilipollas En serio Le he dado al botón sin querer, tío Le he dado al puto botón sin querer Y yo quería un puto préstamo Porque luego iba a poder pagarlo Bueno, chicos Aquí se acaba la aventura de Mallorce de Gaming Se ha ido a la quiebra Porque yo soy muy tonto Pero bueno Vamos a intentarlo Luego otra vez En un par de días A grabar algo otra vez De Game of the Tycoon Si os veo que os gusta Y bueno Esta vez iré en serio Me pondré Con hacer buenos juegos Y nada, chicos Espero que os haya gustado Si es así, dale like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!